Es importante compartir esta fiesta con todo el pueblo de San Fernando, la procesión y sobre todo el agradecimiento a la Virgen de que nos protege en San Fernando pero queda mucho de nosotros por hacer, para hacer un distrito y una Argentina con mayor inclusión, con mayor integración y fundamentalmente para que vivamos en paz. La verdad que es una fiesta hermosa y compartir esta fiesta realmente a uno le llena el espíritu y el corazón. Lo que venimos acá es agradecer y a pedir a la Virgen y a compartir esto con los vecinos. En esta fiesta de Aranzas, salí de Canal San Fernando, pasé por el centro comercial, te digo, fue una fiesta, yo traté de acercarme a los negocios, traté de bendecir a los chicos, también desearle bendición a los que están trabajando. La gente se fue sumando porque convengamos que la tarde estaba muy fea, así que muchos se fueron dando cuenta que sí, así que vamos a hacer una procesión muy bonita. Todo esto es muy emotivo, muy importante y no sabía que estaban haciendo esta gran reparación del templo, me parece fantástica. Pero este año fue mucho más positivo, la gente acompañó mucho más. El día nos acompañó porque pensaba que íbamos a llevar, que no lo íbamos a hacer, pero gracias a Dios las oraciones llegan y bueno, pudimos pasar una tarde hermosa. Vengo siempre, sí, porque hace años que vivo acá, sí que soy de acá. No, me gusta mucho, cada vez está más linda la iglesia, ahora que lo están arreglando está hermoso. Estamos contentos con el intendente que hace tantas cosas buenas. El templo está hermoso, la verdad está hermoso y la celebración, mucha energía, mucha gente, bien. El 22 es el fruto del esfuerzo y la muestra de solidaridad del pueblo de San Fernando, porque toda la obra que se hizo acá la pagó la gente a través de las tasas. Y bueno, como nuestros antepasados pudieron tener esta hermosa iglesia, hacer un esfuerzo para tenerla, esta generación hoy logra mantenerla. Así que realmente me siento muy orgulloso del pueblo sanfernoandino.